Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, gracias por estar aquí, hoy quiero mandarle un saludo a Angélica Ramírez, gracias por tu comentario hermosa, un saludo hasta donde quiera que te encuentres y hoy les traigo el haul del mes de septiembre de completos del tianguis, si tu quieres ver que a office voy a estar armando con estas compras que hice, pues no te vayas, quédate ahí y comenzamos con el video del día de hoy. La primera compra que les voy a enseñar es esta camiseta básica en tono amarillo de la marca Tommy, esta nos salió en $10 pesos, armé un outfit muy casual con esta camisa amarilla, yo casi no compro camisas en el tianguis, pero vean, armé un outfit bastante casualito con un pantalón de vestido negro que también es del tianguis y unos tenis negros, como les digo es un outfit para el diario, nada espectacular pero si muy cómodo. También encontré esta blusita en tono gris, es un gris oxford, creo que así le llaman y armé un outfit muy casual, este tipo de blusitas me gustan porque puedes armar outfit muy casuales, yo lo estuve combinando con un pantalón de vestir y un blazer negro, unas botas negras, este outfit está perfecto para el otoño, la blusita nos salió en $10 pesos, es súper cómoda, de punto acanalado, muy bonita, muy combinable y son bien versátiles porque las puedes utilizar así o como yo lo hice con el blazer encima. También me estuve encontrando este suéter de H&M en $15 pesos, es un azul marino y también me lo puse con un pantalón de vestir, muy bonito, por aquí van a estar viendo el outfit, es un outfit casual con unos zapatos negros, este tipo de blusas, suéter, me gustan mucho porque aparte de que no se desgastan, no pierden color, vean es un azul y podemos armar outfits muy bonitos con él, tanto con pantalón de vestir, tanto con jeans y puedes andar cómoda y cubierta para ahora para el otoño porque ya va a empezar a cambiar el clima, ya va a empezar a ser fresco. También me estuve encontrando este vestido con un color bastante otoñal, vean qué bonito, qué bonito anaranjado quemado, ese es en talla XL y me gusta porque trae bolsas a los lados, lo estoy combinando con unas botas negras para hacer un outfit de otoño, trae este lastito que puedes hacerte un moñito en la parte de enfrente y eso ayuda a recoger el vestido y que te haga una buena forma, creo que me quedó bien, un poquitito holgado pero creo que está muy bien para el estilo del vestido y como les digo yo les traigo la propuesta con botas para poderlo utilizar en este otoño y aquí viene el cambio de estación y bueno, esos fueron los outfits sencillos, los básicos que pudiéramos utilizar cualquier día de la semana. Ahora sí nos vamos a ir con todo el glamour que me estuve encontrando este mes y vamos a empezar por esta belleza que es un enterizo o palazo en tono verde, este yo ya me lo puse para ir a una fiesta, fui combinada con mi niña chiquita, es un palazo muy bonito de pierna ancha, trae un cinturón para que le puedas hacer un moñito, es en talla 14, es marca Calvin Klein y trae bolsas, me encanta porque está cómodo, igual lo pudiera utilizar con tenis pero lo estoy utilizando con unas zapatillas verdes, no lo quise combinar con otro tono de descalzado, aparte que iba a una fiesta infantil y me puse unas zapatillas súper bajitas en tono verde, creo que está muy bonito, con accesorios dorados, se ve precioso. Otra prenda muy bonita que les quiero mostrar pero antes les voy a estar mostrando esta bolsita que estuve comprando en el tianguis por 50 pesos, estaba nueva, es en un tono como champán y su asa y su correa es en tono plateado, se las estoy mostrando porque se las voy a mostrar en los próximos outfits con los vestidos que estuve encontrando, ya van a estar viendo y bueno, estuve buscando vestidos para una boda que yo tenía a principios de septiembre y como opción compré este vestido rosa palo, muy bonito, se me hizo muy sexy, por aquí lo van a estar viendo, lo combiné con unos zapatos rosa gold, muy bonito, es de la marca ching y es en talla L, está precioso, trae un fruncido por la parte de enfrente, pero este no me lo puse porque las damas iban de este mismo mismo color y pues no, no iba a ir igual que las damas, pero hubiera estado muy bonito para ese día de la boda. Como otra opción para el día de la boda, compré este vestido, como está, este vestido en tono lila, está hermoso el vestido, no sé si lo puedan ver, que la tela tiene como cierto brillo, muy bonito, por aquí lo van a estar viendo, este vestido fue el que me llevé a la boda porque se me hizo como el más formal, este, el más adecuado para la ocasión porque era pues de etiqueta y este vestido es de ching también y es en talla L, este lo compré nuevo en el tianguis también, no les grabé porque ese día no iba a ir a grabar, iba de pasada y lo vi en un puesto y dije bueno, este lo conseguí un día antes de la boda, pueden creerlo, lo conseguí en el tianguis de Rivera del Bosque y me lo puse con accesorios plateados, ya van a estar viendo, es un vestido muy bonito, creo que fue la ganga del día de hoy, por el precio y el tipo de vestido, no sé ustedes díganme ahí en los comentarios, cuál ha sido su prenda favorita y si te gusta este tipo de contenido y eres nueva por aquí, es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te informe cada que tengamos un vídeo nuevo y de igual forma por aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigas también por allá, los links ya saben que se los dejo en la cajita de información para que estén a un solo clic de seguirme por allá y bueno, ahora sí les voy a mostrar el último vestido que estuve comprando este mes de septiembre que es el que traigo puesto, este ya me lo vieron puesto en el vídeo de la decoración del comedor, si no has visto ese vídeo te invito a que lo hagas, por aquí te lo voy a dejar sugerido, este es un vestido en color dorado quemado, muy bonito, es de tela satinada, es un vestido bastante sencillo pero se me hace como muy elegante, por aquí lo van a estar viendo, es un vestido que me hubiera encantado usarlo también el día de la boda, pero se me hacía como que me iba a perder con los tonos de la decoración porque era todo muy clarito, blanco, color champán y pues por ese motivo fue que no lo utilicé, aparte me encontré Lilita y dije este es el vestido que es más adecuado para la ocasión, pero este es un vestido que se me hace así como muy sensual, muy bonito, no sé ustedes déjenme saber ahí en los comentarios, este fue mi favorito y pues de mi parte ha sido todo, estas fueron todas las compras que hicimos en el mes de septiembre, espero en tus comentarios saber cuál fue tu prenda favorita, qué fue lo que más te gustó, nos vemos en un próximo vídeo, besos y bendiciones para todas, gracias por acompañarme, adiós.